Como bien dijimos en la visita de la ministra, desde el ayuntamiento, nosotros a nivel técnico en estos dos últimos años hemos colaborado en todo aquello que fuese necesario, incluso elaborando y redactando el propio proyecto de urbanización que ya está cuantificado en 1.400.000 euros, que con el coste de los suministros ya puede quizás rondar los 2 millones de euros. Lo hemos puesto a disposición del ministerio para que, como digo, después de la aceptación de los terrenos y que próximamente se produzca esa firma de cesión de los terrenos, no perdamos ni un día que esta espera haya merecido la pena y que muy pronto podamos hacer realidad esta nueva ciudad de la justicia con la redacción del proyecto y la ejecución de la obra. Ha sido una reunión para explicar a todos los integrantes de la mesa de la justicia la información que nos aportó la ministra, el secretario de Estado y todo el personal técnico que acompañó a la ministra en su visita y ponernos deberes para no dilatar más aún los plazos en cuanto a la colaboración y la participación que pidió la ministra a través de un concurso de ideas para contemplar todas las necesidades de los órganos judiciales y que tenemos, por supuesto, desde los colegios profesionales para la justicia en la próxima década, que quiere tenerla en cuenta en todos los bocetos que planteó, tenía ya preparado el ministerio a modo de anteproyecto para sacar licitación, la redacción del proyecto y la ejecución de la obra. Nos hemos dado de plazo tres semanas para que, a través de la mesa de la justicia, canalizar todas las necesidades y aportaciones que queremos llevar a cabo al concurso de ideas, poder hacerlas llegar, transmitírselas personalmente, vamos a intentar que sea personalmente, a la ministra de Justicia y que no suponga, por tanto, ningún retraso el concurso de ideas y ese periodo de consulta a toda la sociedad cartagenera y a los profesionales de la justicia para seguir con los hitos que nos marcamos, que son fundamentales. Proyecto de urbanización, cesión de los terrenos, redacción del proyecto y licitación de la obra. Somos optimistas, ¿no?, que se van a cumplir los plazos y que, en principio, se va a intentar que el proyecto se haga cuanto antes, gracias al Ayuntamiento de Cartagena, la mesa de la justicia le ha dado las gracias por toda la colaboración que ha realizado y lo que estábamos comentando también es que la ministra de Justicia nos pidió las necesidades por parte de los colegios profesionales que participan en la mesa de la justicia, también por la COE, también la Cámara de Comercio. Entonces, hemos quedado para reunirnos próximamente, elaborar el listado de necesidades y, bueno, pues quedar con el Ayuntamiento de Cartagena, remitírselo a la ministra e incluso tener una reunión con ella. También por parte del Colegio de Abogados le hemos comentado al Ayuntamiento lo que siempre le decimos, ¿no?, las necesidades de, bueno, que va a haber que aportar unidades judiciales o locales para unidades judiciales antes de que sea una realidad la construcción de la Ciudad de la Justicia. Claro, estamos hablando de plazos mínimos, nos vamos a ir tres, cuatro años siendo optimistas, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, pues hará falta que el Ayuntamiento siga colaborando como siempre lo ha hecho, como lo está haciendo y como se ha comprometido a seguir haciendo. La Ciudad de la Justicia, bienvenida sea y cuanto antes se haga mejor. Ahora lo que tenemos previsto es, junto con la COE y con la Cámara Oficial de Comercio de Cartagena, el colectivo de graduados sociales y nosotros, tanto el Colegio Abogados como el Colegio Procuradores, sentarnos a ver qué necesidades de órganos judiciales ya tenemos, ya nos faltan, porque nos faltan bastantes, y vamos a prever en estos diez años. Bueno, por supuesto que ahora mismo nos falta un juzgado más de primera instancia y un juzgado más de instrucción, y bueno, pues siempre vamos a la cola, ¿no? Yo lo que no quiero, y se lo he dicho antes a la alcaldesa en la reunión que hemos mantenido, que el Ministerio se olvide de nosotros. Por supuesto, como se ha dicho, darle las gracias a nuestra alcaldesa y a todos los componentes de la Mesa de la Ciudad de la Justicia, porque durante estos tres años ha sido una labor constante para tratar de solucionar un problema que desde hace muchos años veníamos demandando. Recordemos que esto se viene demandando desde hace más de diez años. Creo que estamos en un momento muy importante, pero estas cosas, como dicen, sin prisa pero sin pausa, pero yo creo que el itinerario que se ha fijado esta mañana es muy importante, porque si el día 21, entre todo el colectivo, Cámara, COE, Colegio Abogados, Colegios Procurador y nosotros, y la Federación de Sociedades de Vecinos, le damos una idea de las necesidades que los juzgados tienen ahora, ahora y en la actualidad, porque no nos olvidemos que van a pasar un año y en ese año van a crecer nuestros problemas.